Vamos a partir, lamentablemente, dando una información que no es muy buena, porque falleció un alumno de pedagogía ayer de nuestra universidad. Su nombre, Joaquín Contreras Urqueta, era representante de la Facultad de Ciencia a nivel estudiantil de la pedagogía en física, y hemos sabido que falleció ayer en Calama, en su casa. Así es que, vamos a partir dando un minuto de silencio para Joaquín, una persona muy inteligente, muy proactiva, y que lamentablemente está descansando. Así que, les voy a pedir, por favor, que pidamos un minuto de silencio para que esté en paz. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Esperemos que Joaquín Contreras descanse en paz. Como segunda información, debido a unas discusiones con uno de los panelistas que estamos en esta tarde, me hizo una observación con respecto al género, que éramos relativamente puros hombres. Y, en virtud de otras expresiones en redes sociales, hemos tenido la capacidad, ¿no es cierto?, como científicos, que podemos resolver los problemas rápidamente, de incorporar a una mujer a nuestro panel de esta conversación, y los voy a presentar. Vamos a partir por nuestra invitada, Elizabeth Montoya, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Paraíso, doctora en matemáticas. Tenemos a Jan Berman, del Instituto de Química, doctora en química de la Universidad Católica del Paraíso. Nuestros amigos, Pedro Labraña, doctora en física de la Universidad del Bio Bio. director del área de investigación del Bio Bio. Y, por último, a un gran amigo, Jelly León, doctora en matemáticas, que en la actualidad está trabajando en la Universidad Católica de Antofagasta. Vamos a comenzar con el título. ¿Por qué el título de Conversando sobre ciencia en Chile? El título tiene dos aspectos fundamentales. Uno, que los panelistas de acá son chilenos, estamos en Chile, son todos radicados en Chile. Ahora, con la virtualidad, es muy fácil hacer reuniones con gente extranjera. Sin embargo, hay una componente de que todos los que estamos aquí en este panel están trabajando en Chile. De alguna manera, tienen la oportunidad de conocer nuestra realidad de Chile. Y, segundo, porque también pensamos conversar un poco de la realidad chilena. Entonces, vamos a partir con esta conversación, que sea lo más relajada posible. Y la idea es, como una primera parte, tratar de conocernos internamente hacia la comunidad. Una componente de divulgación. ¿Y qué podemos dejar a la gente joven, digamos? ¿Qué podemos dejar a la gente joven? Uno ya es viejo, ya está más o menos hecho y derecho en el tema de la ciencia. Así que, ¿qué podemos transmitir con con estos ciclos de conversaciones? Entonces, vamos a partir con... Vamos a preguntarle a Elizabeth ¿Qué lo que opina en relación a su vida como científica? ¿La científica se hace o nace? Sí, gracias. Buenas tardes, soy Elizabeth. Yo acabo de precisar. Yo soy doctora en didáctica de la matemática. Me formé en Paris 7, en una disciplina que tiene que ver más bien con la investigación en la enseñanza de la matemática. Bueno, esa es una precisión. Segunda precisión, vengo... Acepté la invitación el día de hoy, como bien dice Ramón, en aras de solucionar problemas cuando uno se equivoca. Y frente a ello, bueno, fui formada en una situación donde las situaciones de género eran bien precarias. Y hoy en día se aprende y constantemente se aprende. Y doy gracias por, aunque sea así, esta invitación. Dicho ello, ¿cuál ha sido la experiencia en la investigación? Tiene que ver con eso. Me formé en el área de matemática. Con más hombres que mujeres. Y estudié hasta nivel magíster en la PUCB. Y después me fui a un ámbito de investigación en que eran más mujeres que hombres. Así que el género también es una problemática que me ha acompañado. Sin embargo, a nivel internacional esto es un poco más equilibrado. Siempre pensando a nivel de género. Y la experiencia es satisfactoria. Ahora, la pregunta que tú haces si se hace o no, por supuesto que creo que hay talentos y habilidades que uno logra reconocer en algunas personas frente a la ciencia. En el caso mío, la cercanía fue con matemáticas. Yo lograba reconocer que había gente que era extremadamente talentosa en matemáticas. Pero no todos esos jóvenes llegaron a ser hoy en día científicos o colegas míos. a pesar de que tenían un talento para las matemáticas, por ejemplo. Yo al final me doctoré e investigo en problemáticas relacionadas con la enseñanza de la matemática. Y creo que hay una cuestión más bien que con el tiempo uno se va formando y genera un estado de expertiz en el saber en el saber hacer en el saber investigar. Bueno, esas son mis ideas basales en principio. Gracias, José. Es complicado, ¿no? Es complicado como persona, como científico, pensar en el contexto de que si uno nació para esto o se formó para esto. En el caso particular mío, yo voy a dar mi experiencia personal a modo de continuar con la idea, es que yo recuerdo que hasta como a los 10 años siempre andaba haciendo, inventando cosas, qué sé yo, y hasta como a los, entre los 11 y los 16, ahí se me pasó un poco, el sistema tiene que haber sido la adolescencia, que uno como que se dispara de las hormonas, digamos, hay un problema hormonal en el cuerpo, pero rápidamente, a los 17, 18, ya estaba leyendo libros de Einstein, básicamente influenciado por la familia, mi mamá, mi hermana, qué sé yo, yo tengo una hermana que es doctora en química, etcétera, etcétera, entonces hay todo, digamos, un agente externo, que no es claro si uno se forma en ese contexto. Debido a que, como hay muchos grados de libertad en torno a uno, es posible que uno simplemente nazca naturalmente, digamos, como científico. Yo lo veo en el caso de mis hijos, hay un ambiente, digamos, de la mamá y del papá, digamos, que son científicos, entonces es como natural, digamos, es muy natural esa idea. Por eso, quería preguntarle a Jan, ¿cómo es tu caso, Jan, en el caso de tuyo, digamos, qué piensas con respecto a la química? ¿Te gustó la química? ¿Naciste con la química en los hombros, en las venas? ¿Nace naturalmente o te formaron, digamos? Yo creo, bueno, antes de responderte, Ramón, quisiera pedir al profesor Lepe que pueda silenciar su micrófono porque me refiero de vez en cuando. Y, Ramón, gracias por también considerarme que soy chileno y ya hablando las primeras palabras seguramente, algunos ya podían detectar un pequeño acento alemán. Yo estudié en Alemania y llegué a la PUCB ya trabajando y ya formado como doctor. Y, personalmente, la química siempre me ha gustado desde que la conocí en el colegio. Allá, en lo que aquí sería el primero medio, ahí tuve las primeras clases de química y tuve también la suerte de tener muy buenos profesores y muy buenas profesoras de química que me han formado en el colegio y siempre tenía la claridad a partir del tercero, cuarto medio, lo que sería aquí, tercero, cuarto medio, tenía la claridad que iba a estudiar química, no había mucha duda para mí en eso. y con respecto a si uno se hace, si uno nace o se hace científico, yo creo que un poco de ambos, pero mucho, mucho yo creo que se hace químico, químico-científico en general, porque yo creo que todos todos podemos ser científicos, por supuesto que algunos tienen otras posibilidades, nacen por ejemplo en una familia donde hay científicos, que fue mi caso también, tengo un tío que es físico, tengo otro tío que es químico, mi hermano también es químico, mi papá fue agrónomo, y entonces ahí ya hay un ambiente científico en la familia que por supuesto yo creo que favorece mucho de que uno se vuelva científico, pero si uno no tiene eso no significa que uno no pueda ser científico, creo que ser científico más que talento es mucho trabajo y es trabajo muy muy duro, yo creo que así genios, genios que no necesitan trabajar mucho para lograr cosas, hay muy pocos, y la gran mayoría somos más bien trabajadores de la ciencia que con trabajo muy duro, trabajo muy enfocado, concentrado, logramos hacer ciencias de alguna manera, entonces creo que hay que tener claro eso, que a los jóvenes de hoy que pueden ser científicos, pero es un camino arduo y de mucho trabajo también. ya, gracias. Pedro, vamos a hablar con Pedro con respecto a si el científico se hace o nace el científico, cuál es tu visión personal, digamos, todos sabemos que hay una componente como dice Jan, de que en realidad hay harto trabajo y se hacen, digamos, los científicos, pero también hay gente, digamos, que nace con la curiosidad y como les comentaba, hasta como, en el caso particular mío, hasta como los 10 años dura eso y después hay un, digamos, un gap ahí de curiosidad y después continúa, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos, uno parece cada uno de los chicos preguntándose por qué, por qué, y por qué, y por qué, digamos, o sea, hay como una vuelta, digamos, cuando uno es niño, digamos. El caso tuyo, Pedro, ¿cuál es tu opinión con respecto a la pregunta de que si el científico nace o se crea, digamos, en forma, digamos, individual? Sí. Bueno, bueno, primero, saludar acá y agradecer la invitación. Veo varias caras conocidas por ahí. Tuve la suerte de estar tres años allá en la Católica del Paraíso hace ya diez años atrás y siempre que puedo los visito, hasta diez años está complicado hacer una visita física, pero aquí de una manera virtual al menos se puede hacer una... Así que gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, claro, bueno, imagino que tiene de las dos partes. Ahora, yo realmente pienso que en realidad siempre, y lo veo en lo más pequeño, los chicos son naturalmente científicos porque tienen la curiosidad a flor de piel y de alguna forma esa es la base de, digamos, es como el kernel de un futuro científico. Y claro, algunos hay que va creciendo, algunos a veces se van orientando por otros lados, pero esa curiosidad que yo creo que es el motor de la vida de un científico está casi, yo lo veo presente en básicamente casi todos, cuando uno, cuando nace, la forma de aprender que es prueba y error está como ahí presente. Ahora, claro, de ahí a ser profesional, hay un gap evidente y claro, requiere, digamos, harto esfuerzo, dedicación y también un poco de suerte porque, claro, hay que caer en un lugar que uno pueda hacerlo porque no siempre van a estar las condiciones de su entorno familiar o donde uno nació para poder dedicarse a lo que uno realmente quiere, digamos, hay varios componentes ahí. Pero lo que yo encuentro interesante, de todas formas, aunque la gente mejor no se dedique directamente a la ciencia, es bueno mantenerse esa curiosidad y esa especie como científico que teníamos de niño para aprender en el fondo a abordar cualquier tipo de problema de una manera científica, digamos, para hacer y que me parece que es una de las maneras más razonables de abordar prácticamente cualquier problema, digamos, y así tener bases para discutir sobre algún tema. Entonces, el, el, bueno, y respecto a si NACO se hace, yo creo que efectivamente tiene las dos componentes, digamos, y en algún momento puede que haya algo de, como digo, de un asunto, un poco de azar tal vez, así como, si era un término más técnico como especie de rompimiento espontáneo de la simetría, digamos, que uno tiene un clavo, lo está doblando y de repente se va a doblar en algún sentido, y ese sentido puede ser crear un científico o puede derivar en otras áreas, digamos, pero yo creo que todos llevamos un pequeño científico adentro. Ok, gracias Pedro. En la vida generalmente hay un, en el caso de los científicos, bueno, uno es científico todo el día, ¿no? Cuando se sube al aire, al auto, digamos, camina en la calle, uno siempre está, digamos, pensando en el, en el método científico y preguntándose constantemente una serie de preguntas, digamos. En el caso de Jelly, que te quería preguntar a ti, ¿qué es lo que opinas tú? ¿Como matemático? ¿Se nace matemático o se crea un matemático en la Cuba donde tú estudiaste, digamos? Tienes que prender el micrófono. El micrófono, ahí. Primero quiero agradecer por la invitación y este escenario es muy apropiado para hablar de ciencias, de ciencias en Chile, pero vamos a las condiciones iniciales, porque uno es, las condiciones iniciales que tiene. Entonces, yo soy un producto que estoy completamente formado en la Cuba socialista donde no tuve que pagar nada para estudiar en la universidad. o sea, yo no tuve que acceder a ningún crédito CAE del Estado, yo no tuve que hacer nada de eso, o sea, yo tenía todo el derecho y la obligación de estudiar en la universidad, pero no fue así en los principios, yo cuando estaba en la enseñanza básica, iba a los concursos de matemática y me habían enseñado el orden de las operaciones matemáticas y yo usaba el orden que yo quería, o sea, yo multiplicaba, sumaba, variaba todas las operaciones matemáticas posibles. ¿Va a día de hoy? ¿No? No, no está el día de hoy. Lo que quiero decir es que yo no nací matemático, o sea, yo pasaba por encima de las reglas matemáticas, a los 12 años empezó a interesarme un libro de Perelman sobre matemáticas recreativas de la editorial MIR y me gustó tanto el libro que cuando tenía 12 años me metí en la biblioteca local de mi escuela primaria que era muy chica la biblioteca me lo metí en todo el bolsillo y salí corriendo con el libro de matemáticas y ahí empecé a leer, empecé a ver cosas que uno podía adivinar las fechas de nacimiento haciendo cálculos matemáticos resolviendo ecuaciones diofánticas y empecé como así como medio loco a querer yo dije que yo quería estudiar ecuaciones diofánticas y yo no sabía ni qué cosa era eso entonces en el preuniversitario yo a ver perdón en el en el preuniversitario yo todavía no tenía idea de que iba a estudiar en la universidad ok entonces yo era como medio cabezón y pasé de una escuela a otra y en una escuela conocí a una señora que trabajaba en la biblioteca y yo iba a leer un libro que se llamaba comunismo científico porque yo pensaba que eso era ciencia porque decía comunismo científico yo y entonces conversando me di ¿por qué tú no estudias matemáticas? y digo bueno si no tengo que ver nada de física en mi vida yo creo que voy a estudiar matemáticas y empecé hice las pruebas de actitud a la universidad e ingresé a la universidad y en esa época se estudia matemáticas en la universidad de oriente yo no sabía que yo me iba a ir a estudiar a varios kilómetros de la ciudad donde yo vivía y entonces en ese periodo se abrió una carrera y hacía falta una persona para ingresar a matemáticas en las villas en la universidad central de las villas y yo como que llené ese cupo y ahí se abrió la carrera en la universidad empezamos seis estudiantes de esos seis estudiantes habían cuatro mujeres en el grupo solamente dos varones ok entonces ahí empezamos a crecer y estudiar y finalmente terminé licenciándome en matemáticas ok lo que sí tuve claro es que en la última etapa de mi vida de la universidad en el último año ya yo sabía que iba a estudiar sistemas dinámicos iba a haber aplicaciones y después de muchos años de trabajo en la universidad como docente yo empecé a investigación por una cuestión de accidente o sea porque yo recuerdo que una profesora del País Vasco vino a mi universidad a dar unas charlas y a mí me emocionó tanto lo que hacía la profesora que yo le escribí un correo electrónico o sea le pedí el dato de una persona que trabajaba en cosmología y yo le mandé un correo a la profesora Ruth Lasco que terminó siendo mi tutora en cosmología entonces yo escribí yo soy el profesor León en un Spanglish super feo escribiéndole a una persona del País Vasco que habla español entonces todo fue un accidente y ahí con esfuerzo y con trabajo logramos publicar el primer artículo en 2005 y ahí empezamos a trabajar y ahí despertó mi interés por la investigación pero todo fue un accidente yo no tenía pensado y lo gracioso es que estudié matemática pensando que no iba a dar física y finalmente terminé dando toda la física y trabajando en aplicaciones de física entonces eso me cambió un poco la vida y yo estoy muy feliz en la actualidad y gracias al esfuerzo y al estudio he logrado tener la beca de postdoctorado que tuve en la católica y estuve cinco años y ha ido bien en lo que es el tema de investigación ahora en Chile es un desafío hacer investigación no todos tienen las mismas condiciones vamos a tocar el punto ese no todos parten con un doctorado donde no han pagado nada o sea no todos parten con una formación buena ahí yo tengo que decir una cosa para finalizar mi intervención o sea yo agradezco mucho a Samuel Lepe y a Juerza Avedra porque ellos me descubrieron en la Universidad Central de Las Villas y me dieron la posibilidad de venir acá como profesor visitante y eso yo ha sido fue un cambio radical para mi vida ok llegar entonces hace ocho años a Chile y enfrentarme a todos estos desafíos y lograr sobrevivir ocho años después yo creo que es un éxito pero se lo agradezco nuevamente a ellos y también al profesor Ramón y sobre todo al profesor Sergio del Campo que también influyó mucho en nuestra vida como académicos como científicos he dicho ok gracias Gerli bueno cada uno tiene las historias ¿no? sin embargo hay un punto de inflexión en la vida de uno ¿sí? en donde está la vocación por ser científico entonces una pregunta que quiero poner aquí en el panel es que cada uno de ustedes me nombre vamos a partir por Elizabeth ¿cuál es cuál es el gran maestro? o sea uno en su vida tiene muchos maestros ¿no? en la enseñanza básica en la enseñanza media en la universidad su tutor digamos pero hay que me digan ¿cuál es el gran maestro en la línea mundo que dio el paso para la formación de ser digamos ustedes digamos científicos vamos a partir con Eli ¿cuál es cuál fue esta gran persona que está viva no está digamos en la actualidad vigente y por qué digamos produjo este cambio digamos este gran maestro te produjo este cambio yo sabía que Ramón estaba re que pete pensando las preguntas no nos había querido y menos que yo las iba a comenzar están buenas están buenas yo creo que tú ya dijiste una hipótesis basal ahí de por medio de que hay distintos maestros en determinada circunstancia pero hay un momento que se genera una bifurcación y parece que tú quieres ir hacia que genera un cambio hacia ser un investigador yo creo que no ¿cómo? en la circunstancia básica en la circunstancia media ¿qué fue tu maestro digamos tu gran maestro que que te dobló hacia la matemática por ejemplo siempre me gustó la matemática yo cuando escuchaba a 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 me gustó la matemática yo yo era buena en matemática pero las cuestiones que uno me gustó cuando dijiste como que me pasaba las relaciones básicas esa parte no esa parte no no fue como tanto en la básica yo creo que en la universidad yo creo que debo reconocer a 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 un matemático que que en el fondo él tenía una visión de de ser alguien que que podía reconocer a él que sabía como de todo a pesar que él decía que sabía muy poco de la matemática y que tenía el privilegio de de investigar en matemática y le pagaban trabajaba en matemática y me paga entonces hago esto y me paga y además después empecé a aprender de que él sabía como de todo entonces para mí era como como el tipo era como así fantástico porque sabía de libros y de política de relacionar lo relacionaba siempre con su mundo la matemática entonces para mí era como una un personaje que dije yo estoy bueno tuve la suerte también que él me él me me formó digamos matemática con él el magister fue mi director de tesis y trabajé con 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 modelo epidemiológico en en matemática pero después yo me fui a trabajar en 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 educación le llaman educación matemática matemática o didáctica la matemática en en Francia y yo creo que estaba en un momento en un punto muerto sabía que había una persona que era la directora del programa que era una persona muy muy reconocida en el internacional y francesa y y estaba en un punto muerto con mi tesis doctoral pero en realidad un punto muerto medio medio aburrido porque era como era era las conclusiones del trabajo doctoral por lo tanto mi tesis ya había terminado ya lo que había hecho no había hecho ya estaba y y y cuando tuve entrevista con ella la foto era ya para mí era como el trámite de entregar la tesis con con una muy mala beca de chile de chile que me vine me fui a estudiar a francia entonces bueno ya había que terminar eso pero cuando conversé con ella sobre el tema de mi tesis y las conclusiones yo creo que ella también me abre una perspectiva de que en el fondo yo lo que estaba investigando y la apuesta que me abre dentro de la investigación y ella se llama michelle artí y y ahora en el mes de marzo pudo venir aquí a la católica del paraíso alguien que ya actualmente está jubilada pero recorre el mundo que le invitan de todas partes el actual es uno del comité científico del del de la matemática la instrucción de matem es de la IMU instruction de la unión internacional de matemática en educación y y para mí digamos esas conclusiones voy a decirlo así fome para terminar el para terminar la tesis y listo y salir con el doctorado eso me significó para mí abrir una ventana de tomar consideración las partes abiertas y el significado de lo que tenía mi trabajo doctoral y ver otra perspectiva un poco más amplia del trabajo y eso fue son como bifurcaciones gracias y en realidad uno en la otra vez cuando se va formando como persona como persona y después va evolucionando digamos en el conocimiento y va formándose en científico en en nuestros casos digamos siempre hay personas que están ahí por cosas de la vida digamos por la línea mundo que tú vas moviéndote en esta vida y te encuentras con estas personas digamos con estos maestras o maestros que hacen que que tú sigas este punto de inflexión y te potencialices como persona entonces le vamos a preguntar allá cuál cuál este este maestro o esta maestra digamos que te llevó a ser digamos un químico doctor en química quién es este maestro quién es este personaje que te lleva a este punto de inflexión y te traslada ¿no es cierto? al conocimiento de la química que hace digamos Jan Bergman muy interesante pregunta Ramón tuve la suerte ahora de poder pensar un poquito ¿no? como el hizo creo que no es una sola persona en mi caso y no solamente tuvieron influencia en la química propiamente tal creo que en primer lugar tengo que mencionar también a mi padre que si bien no era químico era agrónomo como había mencionado ya pero lo que lo que sí vi ahora mirando hacia atrás y lo que lo que absorbi de él era una ética de trabajo él se levantaba todos los días a las 7 o sea él se iba de la casa todos los días a las 7 de la mañana en nuestro trabajo no trabajaba en investigación no trabajaba en universidad sino en instituto público pero ahí hay una dedicación al trabajo que yo observé ahí que yo absorbí que creo que es importante después ya más ligado a la química que siempre me había gustado pero en el colegio había un profesor ya durante los últimos años en el colegio que me impactó mucho porque tenía una forma de enseñar que resonaba mucho conmigo era muy ordenado para enseñar pero a la vez lo hacía interesante no era un profesor que hacía un tremendo espectáculo un show no era muy chistoso ni nada de eso era muy metólico muy metólico y tenía unas ganas de enseñar a pesar de que no era pedagogo también tenía un doctorado en química nunca supe por qué terminó en el colegio porque no era normal que un doctor en química enseñaba química en el colegio pero le hacía con una gran dedicación que todavía se agradece y todavía lo recuerdo a menudo cuando veo las cosas fundamentales en la química porque es lo que uno aprende en el colegio y finalmente ya como más que como científico en la química claramente mi tutor de tesis una gran persona una gran persona y un gran científico en nuestra área que es la ecología química donde trabajamos químicos y muchos otros científicos de otras áreas agrónomos biólogos entomólogos neurofisiólogos biólogos moleculares él era un químico entre tantos otros científicos y era es uno de los más reconocidos en su área en ese campo y y también mucha étnica de trabajo mucho trabajo pero no solamente eso sino también era una una persona adorable que tenía sus altos y bajos podía ser pesado también como jefe pero siempre con su justa razón también y una vez que cuando se había que le había pasado el enojo era un amor de nuevo entonces creo que de él también uno puede yo aprendí mucho también no solamente como científico sino también como como persona ok gracias Pedro en general en el caso particular mío muy similar a lo que pasaba con Jan tenía un excelente profesor de física y un excelente profesor de matemática entonces había una disputa entre matemática y física sin embargo tenía un excelente profesor de música yo quería ser músico también estaba mucho la música a los ocho años fui a una feria con mis padres y me compraron una flauta dulce a los ocho años así que imagínate a los ocho años metiendo bulla en el barrio llegaban los reclamos a la casa porque el niñito estaba todo el día hablando ahí flauta dulce eso fue evolucionando con otros sin embargo me dediqué a la física por este profesor digamos en el colegio pienso que son personas importantes ahora cuando uno ya está formado conoce más gente uno va conociendo más gente y ahí se acerca digamos al mentores digamos pero ese punto de inflexión por ese punto preguntando ¿cuál es tu maestro o tu maestra digamos en ese punto? Sí en mi caso bueno tuve un poco más de tiempo para pensar la respuesta y claro hay muchas personas como decías tú la línea mundo se va escateriando ahí en diferentes partes pero claro yo creo que hay uno o dos principales obviamente primero mis padres que de alguna forma me incentivaron a esta curiosidad científica pero yo no puedo negar que en el colegio la verdad es que sobre todo la básica en matemática era malo y además no me gustaba no entendía mucho pero entendía que me gustaba la ciencia armar cosas preguntarme cosas de biología del espacio que se yo y las matemáticas nada pero en un momento en creo que séptimo básico octavo básico hubo un cambio profesor y tuve clases con una persona que si bien fue un profesor de básica efectivamente produjo un cambio en toda mi forma de abordar la matemática y todo el concepto de esta investigación teórica por decirlo así y en particular en su clase fue la primera que vi una ecuación en este caso una ecuación algebraica y para mí eso fue como hay cosas entretenidas en matemática es como él lo decía aquí hay una X y hay que descubrir lo que es es como una cosa de investigación como de y eso me abrió fue algo seguramente simple pero ese concepto de que sea como una aventura me cambió completamente mi disposición hacia la misma materia y seguramente después revisó lo mismo que ya me habían enseñado antes pero con una como se llama una forma de abordar lo diferente yo creo que él que se llama Héctor Hernández produjo ese cambio así radical de hecho años después cuando estaba terminando la tesis de doctorado posiblemente bueno igual le envió una copia no sé si se lo habrá leído lo puse ahí en mi agradecimiento porque realmente esa primera clase yo aún recuerdo la primera escribí una ecuación que fue y la forma de abordarla su verdad que él ok si tiene que resumir yo creo que me iría a ese caso de eso ok gracias Pedro desde las de las personas que generan esos puntos de inflexión están en la memoria en la memoria de cada uno digamos y y a veces uno no tuvo tiempo para darle los agradecimientos porque era el caso mío era pequeño haber tenido unos 14 años era parte digamos de la de la dinámica de uno y después con el tiempo uno va pensando y va reflexionando sobre estas personas que se pusieron digamos en esta línea en tu línea mundo se pusieron y se localizaron de manera que lograron generar un científico digamos ¿cuál fue este profesor esta profesora este maestro esta maestra esta gran persona que te cambió digamos de de jugar a las bolitas en Cuba a jugar a los palitos en Cuba a calcular digamos digamos en forma dura disciplinada concisa ¿quién fue este 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 señor esta señora? mira yo tengo dos grandes maestros de maestro en la universidad uno de ellos es Lucía Arguelles Cortés Lucía Arguelles Cortés es una matemática de un nivel muy profundo en la universidad central de las villas o sea ella fue la persona que me enseñó a mí todas las partes duras de matemática análisis funcional teoría de la medida topología todas esas materias duras de análisis axiomática me la enseñó la profesora Lucía Arguelles tanto así que nosotros decíamos que estudiábamos lucenciatura en matemática en vez de licenciatura lucenciatura en matemática y la otra persona que ha influido mucho también Lorgio Batar Lorgio Batar es una persona en Cuba en mi universidad donde yo me formé que tiene un amplio conocimiento de la historia de la matemática también un amplio conocimiento de ecuaciones en derivadas parciales ecuaciones en derivadas ese me enseñó la parte digamos un poco más aplicada en las matemáticas ecuaciones diferenciales que por ahí fue que me empezó a gustar la parte de resolver ecuaciones Lorgio Batar es una persona que además es muy carismática ya tiene como sus 70 años y todavía sigue en la universidad y él es de estos profesores que desde que empezó la historia de la carrera de licenciatura en matemática en Cuba él estaba ahí presente o sea él enseñaba a estudiantes de su misma edad o sea él enseñaba a estudiantes que eran dos años menor que él en una época en que no había muchos profesores de matemática en esa época Mutafián un gran matemático llegó a Cuba y enseñó algo de cursos de matemática el Mutafián de los cálculos multilinear que incluso aparece en una película cubana por ahí o sea era de esa época tanto que una vez hizo una talla o sea porque él se parece mucho a Superman el original de las películas y entonces una vez para molestarlo los estudiantes le pusieron una piedra pintada de verde en su escritorio y él empezó a dar las clases y en ciertos minutos fingió un ataque al corazón empezó a tirarse los estudiantes fueron todos alrededor de la vida que le pasaba saquenme esa criptonita de ahí por favor entonces él marcó mi vida porque él me enseñó la parte de coseno diferencial y después también he tenido otros profesores de mecánica que me han enseñado cosas también pero así importante estos dos profesores Lucía Arguelle y Lorgio Batal que no sé si con él me van a escuchar estando acá gracias a ustedes por la oportunidad de comentar ok bueno esto nos lleva esto nos lleva esta discusión nos lleva naturalmente a preguntarnos qué tan importante somos la educación y qué tan importante somos los profesores en formar científicos entonces quería pedirles las opiniones de la importancia que tenemos como como sociedad en la formación de científicos Eli cuál es tu opinión con respecto a los profesores y a la educación en Chile para formar bueno decir que eso es reconocido como una línea de investigación en el ámbito de la investigación en la educación matemática no es algo de Chile es algo internacional es algo que está fuertemente y seriamente estudiado el rol de la importancia que hay de por medio y cómo impacta se miden los impactos en forma a veces estudios cuantitativos y cualitativos en el aprendizaje de los estudiantes el rol que juega el profesor hay modelos teóricos que estudian el comportamiento de un profesor para enseñar hay informes de la OV hay informes de todos lados no hay por dónde decir que no o al revés nadie podría refutar la importancia que tiene el profesor en la formación de la enseñanza y la formación de nuevos científicos para eso es para partir la conversación y y es interesante saber que esa línea de trabajo es algo que Chile lo ha cogido no todos los países tienen formación de profesores Chile como otros países algunos otros países pero no todos tienen formación de profesores México no tiene formación de profesores entonces es una gran oportunidad que se tiene para formar profesores en física en matemática en química con el rigor de lo que significa tener conocimiento especializado de hecho hay líneas de investigación que le llaman así conocimiento especializado del profesor entonces es una gran oportunidad una gran oportunidad como país y que se tiene y que diría yo que no no puede ser dejado para yo yo que trabajo no voy a hablar yo que trabajo en ecuaciones diferenciales no yo no tengo nada que ver con con los profesores que si lo dan yo hago mi curso de ecuaciones diferenciales yo creo que justamente es la importancia que cada uno cumple en las licenciaturas o en las pedagogías en este caso para formar profesores sentirse parte de una formación inicial que hoy en día Chile ha acogido ese modelo una forma hay una formación continua del profesor entonces eso es muy agradable es una tremenda oportunidad que se tiene ya sea en física en clínica en matemática una tremenda oportunidad de hacer girar la rueda eso gracias Jan como te fuiste en Alemania tú tienes tu formación digamos en un país europeo desarrollado digamos ¿cuál es qué tanta importancia se le da a los profesores de nivel digamos medio asico digamos para la formación de científicos en Alemania ¿se podría aplicar en Chile? ¿hay una analogía? ¿o es totalmente diferente la visión que tiene del formador de profesor a científicos digamos en niveles básicos o medios en nuestro país? Bueno yo creo primero que nada la influencia probablemente es la misma ¿no? porque todos nos acaudamos de nuestros profesores en el colegio de los buenos de los malos y entonces ahí yo creo que el impacto es el mismo independiente del país ahora en Alemania el profesor de colegio tal vez esté en un poco mejores condiciones de seguridad laboral que en Chile tal vez tenga otra valoración aunque tampoco hay muchas hay muchas bromas que se hacen también sobre los profesores ¿no? mi tía por ejemplo mi tía era profesora y siempre decía bueno los profesores nacemos salimos de vacaciones y morimos entonces ahí también hay un poco una mirada a veces despectiva hacia los profesores porque según alguna gente en la población en general que no son profesores los profesores trabajan solo mediodía y ganan sueldo completo los profesores tienen mucho más vacaciones que el resto de la población y toda esa cosa además muchos profesores son empleados del estado y lo que garantiza que es muy difícil que te puedan desvincular entonces tienen mucha seguridad laboral la mayoría no todos pero la mayoría entonces sí en ese sentido hay buenas condiciones de trabajo sin embargo eso yo creo que está cambiando también porque los profesores también están sintiendo mucho la necesidad de ahorrar a nivel de gobierno del estado hay cada vez más estudiantes en la clase se requiere cada vez más acciones por parte de los profesores en cuanto a por ejemplo temas de inclusión sin embargo recibir apoyo adecuado hay obviamente también hay colegios y colegios algunos son mucho más fáciles de trabajar que otros y hay muchos profesores que también tienen problemas de problemas mentales problemas de cansancio mental por su trabajo y entonces yo creo que mucho se parece aunque uno podría pensar que en Alemania todo es mejor yo creo que mucho se parece pero yo creo que en Chile todavía hay una deuda con los profesores que todos los reconocemos su importancia sin embargo no se traduce en algo concreto en mejores condiciones laborales por ejemplo o mejores sueldos ok gracias ya era la visión europea digamos de los profesores Pedro tenemos una persona que entró a la universidad cuando tienes 18 años estás ahí como no muy claro digamos en lo que quieres hacer digamos ser científico o que digamos terminar ganando mucho más plata estudiando otro tipo de carrera digamos cuál es el rol del profesor ahora a nivel universitario para la formación de un científico y convencerlo que en realidad es digamos es un estilo de vida distinto digamos al común y corriente de las personas porque como científico uno siempre está trabajando uno llega a la casa y igual sigue pensando sobre los problemas que uno tiene digamos y solucionar cosas uno nunca no tiene un trabajo o una visión de la vida como como las personas digamos que salen a las 5 de la tarde llegan a su casa y cierran la puerta y y y es otro mundo ¿no? el científico no el científico constantemente está está digamos cuestionándose pensando como cuál es el rol del profesor a este estudiante que entra con 18 años a la universidad y y convencerlo que en realidad su vida va a cambiar cuál es lo fundamental o cuál es el rol que juega el profesor en la universidad el micrófono ahí sí claro no el rol evidentemente es fundamental pero quisiera a menos mencionar brevemente lo importante también de los profesores que tenemos en el colegio en mi caso de alguna forma de darlo a partir del punto de vista de uno en mi caso como las mencioné yo tuve buenos y grandes profesores en la universidad de los cuales estoy completamente agradecido pero así todo el que más recuerdo es un profesor de la básica o sea del colegio que fue el que mi punto de quiebre así que los profesores del colegio son vitales para en el fondo no matar las ganas por aprender tal cosa y además entregarle contenido que no es tan simple entregar el contenido y además mantener el interés en un asunto ya sea física matemática química biología entonces bueno una vez que uno uno llega a la universidad a veces uno viene decidido a cuál área en mi caso yo sí salí al colegio y estaba más o menos convencido de lo que quería así es que la labor de mis profesores en mi caso yo estudié en la católica de Chile fue básicamente ver tratar de verme reflejado un poco en lo que ellos hacían cómo uno se iba a ver después de algunos años digamos entonces para mí lo fundamental y lo que yo más rescato de ellos y tengo varios nombres es verlos trabajando ya sea haciendo clases y uno ve como uno después como uno podría enseñar pero también después cuando ya teníamos desde los pequeños trabajos de investigación cuando uno está comenzando hasta después ya con mi tutor verlo trabajar en investigación porque es difícil enseñar a investigar yo no creo que uno pueda enseñar a investigar la única forma es investigando estar al lado de alguien que te vaya guiando y como dice Weinberg lanzarte el agua y bueno nada por ahí es vital ver de repente tu tutor cómo trabaja digamos cómo se ensucian las manos de repente resolviendo la ecuación en la pizarra y qué sé yo como a veces se equivoca incluso y después corrige para mí eso fue vital y de ahí bueno siempre voy a rescatar el caso de su conocimiento que ya vivía oente de física matemática hay gente escosa Rafael Benguria en la católica que fue el profesor de la mayoría de los cursos básicos Jorge Krauss también con el área de física matemática que fue además lo hacía sumamente entretenido y mi tutor que fue Jorge Alfaro que es donde van formando porque uno los ve actuar y claro ahí hay una diferencia entre un tipo de profesor que tal vez y claro como decía Yanda hay buenos malos y no tan buenos entonces hay gente que realmente podrá agarrar unas notas y pasar las notas de su cuaderno a la pizarra como dice el dicho pasan de los apuntes del profesor a los apuntes del alumno sin pasar por el cerebro a ninguno de los dos pero hay otros profesores que tal vez llegan sin notas o con notas pero en el fondo trabajan ahí y uno los ve trabajando para mí eso fue vital sobre todo yo me dedico a la física teórica entonces no me basta tener la fórmula final yo quiero saber cómo lo hicieron y sobre todo cómo se equivocaron para llegar allá porque uno ve los libros y los libros está el resultado bonito en un orden tal vez pedagógico pero no es necesariamente cómo se llegó a ese resultado y si uno quiere investigar eso es interesante pero más le sirve saber cómo se llegó y ahí rescato y ahí rescato por ejemplo el mismo profe Rafa Benguria que sabía harto de historia de la ciencia que algo a veces uno no le da tanta importancia y a mí la historia de la ciencia es vital sobre todo para la gente que va a hacer investigación porque así uno va entendiendo cómo se llegaron a estos resultados digamos que el camino no siempre es lineal tiene varias curvas retrocesos y eso cuando uno está en el libro de la ciencia de electrodinámica no está esa parte está el resultado y puesto pedagógicamente pero entender cómo se llegó cuáles fueron los caminos equivocados eso yo creo que es vital sobre todo para la gente que se va a dedicar a investigación yo creo que los profesores sobre todo de la universidad tienen que mostrar esa parte ok gracias si en relación a la historia de la ciencia se remonta bueno de los primeros hitos viene con la biblioteca Alejandría ¿no es cierto? fundada en el año 300 más o menos antes de Cristo por Carlos Magno donde había matemáticos físicos astrónomos médicos y ahí aparece digamos en esta biblioteca Alejandría aparece digamos las primas nociones de la ciencia digamos a nivel histórico y cómo cómo sirvió eso en el tiempo y se propagó siete siglos después hasta que llegaron los árabes ¿no es cierto? y destruyeron digamos esta biblioteca en Alejandría a nivel histórico la ciencia siempre se ha ha podido avanzar digamos a través de estas dificultades que se da presente y la historia de alguna manera ha servido de algo aunque el ser humano no siempre la hace aplicar en el caso de Cuba en Cuba hay un hay un un sistema ¿no es cierto? de educación que que nos va a contar de cómo es la importancia que tienen estos profesores a nivel de de la educación primaria media y universitaria en Cuba ¿qué nos dices tú Yelvi con respecto a la importancia y el rol de formar científicos en Cuba? estoy hablando en Chile estamos hablando en Chile para ver la experiencia allá cómo es en comparación con esta allá se dedica el mismo por ciento del PIB que dedican en Chile a ciencia el 0,4% del PIB pero si comparamos el PIB de Cuba con el PIB de Chile estamos diciendo que o sea nosotros invertimos posiblemente más ¿ok? la ciencia es más costosa en Cuba ¿por qué es más costosa en Cuba? cuando yo estudiaba en la universidad teníamos un computador para los cuatro estudiantes para los seis estudiantes cuando yo empecé a trabajar en mi departamento de matemática teníamos un computador que era para cuatro profesores o sea no teníamos la tecnología que tenemos acá entonces estaba el profesor que ocupaba el tiempo de máquina que él tenía para revisar su correo o para jugar al solitario y estaba el que tenía que dedicar después horas en la noche para hacer investigación entonces hay gente más comprometida que otra entonces no es un tema tanto de país como también de las personas que trabajan entonces en este caso particular Cuba tiene muy buenos programas de formación y nos dan asignaturas de metodología de la investigación en los currículos de las carreras sin embargo no nos daban lógica cuando yo empecé a estudiar entonces te enseñan cómo se hace una investigación hay financiamiento para la investigación y no es tan diverso como el chileno en Chile hay muchos programas con los cuales tú puedes acceder a financiamiento para investigación pero es más competitivo o sea se financian dentro de todos los proyectos que postulan muy pocos proyectos está también el tema de la paridad de género en la ciencia que a veces no es reconocido el trabajo que hacen nuestras colegas en investigación y sin embargo tienen un aporte muy importante en nuestra formación en mi caso particular yo he tenido profesoras que son las que me han formado y me han guiado entonces no significa que el Estado no dedique recursos pero yo creo que se puede hacer mucho más entonces Chile tiene todo lo necesario para tener investigación de primer nivel más que andar en este caso sacando con palas el litio para vendérselo a los chinos para que después nos vendan autoeléctrico o sea tenemos todavía esta filosofía de invertir en ciencia se va a armar tremendo problema porque es desechar la plata ahora mismo estamos en una crisis sanitaria los matemáticos modelando sistemas para ver predecir cuál es el comportamiento de la pandemia pero no hay una cultura cívica de que la gente respete cuando te dicen no puedes salir de casa y demás entonces hay poca educación y al mismo tiempo hay una buena cantidad de científicos que estamos sin trabajo yo no porque yo tengo ya un empleo pero hay muchos científicos que se han formado afuera con becas chile y demás y que ahora encuentran en cierto sentido y voy a decir que el sistema está saturado el sistema laboral está saturado entonces nos empujan a que investiguemos a ver si publico ocho artículos en el año si publico cuatro hay algunas plazas donde si no publicas tres artículos al año no estás contratado entonces toda esta carrera que tenemos como científicos es muy negativo no sé yo quería ver que ustedes opinaran vamos a tomar ese punto pero vamos a tomar el punto es un rato más gracias Jenny por tu intervención te dispersaste así un poco con respecto a la pregunta yo no tengo ahora como en la matemática como estaba en la enseñanza media entonces no tengo así como un profesor de media pero sí ¿ya? ok bueno la importancia el rol que juega un profesor para la formación de científico es fundamental ok desde mi punto de vista personal a todo nivel a nivel digamos de enseñanza básica media y ya cuando está ese punto de inflexión y tú quieres ser un científico ¿para qué digo el rol que tienen que jugar ahí los 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 profesores? sin embargo hay una componente también del del estudiante que es bueno que uno lo mencione ¿no es cierto? que que el estudiante tenga una relación que tenga ese sentimiento que le palpite el corazón que le brillen los ojos lo más importante cuando encuentra uno resultados le brillan los ojos se siente emocionado y son esos entre comillas sentimientos del ser humano en el cerebro no sé en el cerebro en el cuerpo que a uno lo remesen ¿no? que uno está encontró algo fundamental y eso hay que de alguna manera transmitírselos a los alumnos y si lo pueden hacer ellos y que le brillen los ojos y que lleguen a tu oficina con los ojos brillantes profesor encontré esto eso es notable y eso hay que trabajarlo no es fácil como decía Pedro no hay una guía que te digan cómo investigar eso uno lo va viendo ahí con respecto a la experiencia es un tema digamos que no es menor el punto es que quería destacar que los alumnos igual tienen que llenarse de esa pasión ¿ok? cómo uno lo transmite esa pasión es como decía Jan ¿no es cierto? los científicos en realidad somos muy disciplinados somos muy rigurosos porque esto no funciona de esta manera o sea nadie me va a hacer el trabajo a mí si yo no lo hago ¿ok? entonces como tenemos esa disciplina se lo tenemos que transmitir a los estudiantes y que él pueda digamos que los ojos le brillen digamos y que pueda sentir digamos que pueda sentir esa creación que está haciendo él ese conocimiento y esa pasión no es menor digamos hay que transmitirla hay que transmitirla y generar buenos científicos esto nos lleva naturalmente a a la difusión a la difusión y la divulgación estaba leyendo que la divulgación tiene que ver con vulgar o sea con vulgar digamos divulgar digamos con vulgar vulgar en el contexto de que la difusión en el científico tiene que ver con workshops seminarios digamos cosas más especializadas que es justamente lo que yo no quería hacer aquí de que me mostraran ecuaciones y gráficos no es lo que no era la idea digamos originalmente hay otras instancias para eso con respecto a la difusión sino que tiene que más ver con la difusión entonces un rol importante que puede jugar los científicos es la divulgación entonces le quería preguntar a Elizabeth ¿qué tan importante es la divulgación? bueno y si puedes hablar sobre la difusión mejor vale tengo una buena experiencia con la con la divulgación científica también entiendo que 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 hay que hay gente que tiene más habilidades para para ello pero es un desafío constante de que de que todo científico que y todo me incluyo tener ese esa preocupación ese desafío esa habilidad de poder comunicar resultados a un público no especializado para mí eso es la la difusión lo demás si yo voy a un workshop o a un invitado a un seminario estoy hablando entre especialistas de gente que sabe lo que más o menos lo que yo la disciplina que compartimos una línea en común pero pero difundir un resultado una propiedad matemática y que la y que sea encantada por alguien o saboreada entendida eso es un desafío y y he tenido el privilegio aquí en Chile de de haber fundado acá en en la en la en la en la el festival de matemáticas que para mí ha sido un un buen un buen eh logro el ya va en la versión número 7 eh Chile es bien único en en esta experiencia en en festival de matemáticas y se genera una generamos una intervención pública en lugares públicos en plazas generalmente en distintas ciudades de del del país que no sean Santiago para para salir con matemáticos con profesores de matemáticas en realidad son alrededor de 100 120 personas que hacen una intervención con están que para mí tiene el el desafío de de que muestran una regularidad una una propiedad y como dijo Klein de un punto de vista superior en forma elemental para todo público y y bueno y hay una experiencia muy 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 exitosa eh hemos estado en Chiloé en en Concepción en Valdivia en Talca el primero fue en Valparaíso el primero primero el 0.0 el 0.0 lo hicimos en el instituto de matemática en el IMA y la idea era poder salir la universidad saliera a un espacio para mí es bien serio el tema de la discusión no es aprendizaje yo no hay enseñanza yo tengo claro eso yo trabajo en investigación en enseñanza en la matemática pero para mí la discusión es una es abrir la puerta ¿no? eso es lo que le digo a mis colegas matemáticos o profesores de matemática que participan a mis estudiantes la discusión es abrir la puerta y decir mira que ven esto puedes disfrutar también de esta propiedad puedes puedes disfrutar de esta regularidad y y paso al tiro al aviso el 29 de agosto tenemos un un festival de matemática que no se pudo hacer y nos íbamos para el norte por primera vez nos íbamos a Antofagasta este año bienvenidos el norte siempre ha estado bien bien débil en la parte en que nosotros podemos aportar como científicos para difundir este trabajo y bueno por la pandemia lo vamos a hacer en línea pero nos trajimos un personaje bien conocido internacional que esperamos que va a captar mucha gente acá es Cabezón o sea es Cabezón que va a estar el 29 de agosto del primer festival virtual que sería la versión número 7 que generamos en Chile eso ok gracias Eli voy a hacer una propaganda también que estamos comenzando con estos ciclos de conversación así que también pasamos el dato digamos una no todos no todos los científicos somos comunicadores naturales digamos entonces a veces es complicado digamos expresarse digamos y expresar el conocimiento la difusión es más la difusión es como más sencilla ¿no? uno de alguna manera está dentro de su disciplina pero la divulgación como les comentaba antes vulgar digamos la divulgación no es menor digamos entonces me recuerdo de un de un profesor que decía que podíamos entrenarnos ¿no? podíamos entrenarnos para divulgar para hacer divulgación Jan qué tan importante para ti es la difusión importante sin duda importante y difícil como decías tú Ramón como dice Elizabeth es difícil ahora para lograr yo quisiera hacer un poco una mirada un poquito más amplia porque es lo que uno quiere lograr con la divulgación uno quiere en el fondo lograr una mayor aceptación y valoración de la ciencia en la población en general ¿no? y por supuesto la divulgación que hacemos los científicos ahí es un factor importante pero creo que no es el único y hay muchos factores que tal vez no podamos influir y se construyen a lo largo del tiempo ¿no? entonces es un camino muy muy largo tal vez dando también de nuevo el ejemplo un poco la mirada de Alemania es un país que no se compara con Chile en muchos aspectos uno de ellos aspectos es por ejemplo Alemania no tiene muchos recursos naturales entonces para hacer la transición de una sociedad basada en la agricultura hacia una sociedad más industrializada Alemania tenía que basarse en la innovación en la generación de conocimientos para poder avanzar había una presión por ese lado ¿no? y a lo mejor en Chile no existe tanto esa presión esa necesidad de hacerlo si podemos sacar cobre y venderlo entonces puede ser también una manera ¿no? de avanzar como país después hay otro factor que yo no soy muy fanático de esto de vanagloriar personas individuales de sacarse fotos y autógrafos con científicos famosos pero sin duda que hay científicos famosos que son europeos y alemanes también entonces hay una tradición muy larga que también obviamente ayuda a que la población reconozca el valor de la ciencia pero eso estábamos hablando de décadas incluso siglos y eso no se construye en unos pocos meses o años y eso es muy difícil claro que nosotros con nuestra divulgación que hacemos y quiero también decir que nosotros no solamente los científicos también nuestros estudiantes hacen mucha divulgación y hay que hay que realmente agradecérselo y felicitarlos porque muestran un compromiso con la ciencia ya a muy temprana edad que me parece fantástico pero eso es solamente una yo creo que una pequeña parte para lograr de a poquito una mayor aceptación de la ciencia en la sociedad pero hay que hacerlo ok sí es necesario gracias yo recuerdo un viaje que tuve a Brasil a Victoria y teníamos que trasladarnos a en un bus de esos buses de 50 personas digamos a otra ciudad a Belo Horizonte cerca de Rio de Janeiro y el bus iba completo y curiosamente íbamos cuatro profesores digamos cuatro doctores digamos y todos los demás eran estudiantes ok que iban a este congreso digamos a Belo Horizonte y le pregunto a mi colega brasilero le pregunto uy pero esto es curioso porque el bus está completo de haber por lo menos 40 estudiantes de física entre ellos magister y doctores que era curioso para mí en ese tiempo que en Chile suerte dos o tres físicos digamos estudiantes digamos y aquí en Brasil estaba llena el bus estaba completo eran puros estudiantes todos lolitos jovencitos con ánimo con impulso y mi colega me dice mira esto fue muy sencillo me dijo Brasil tuvo una difusión hace por lo menos hace unos 5 o 6 años atrás que está haciendo difusión en los colegios con respecto a la ciencia y todo esto científico y todo esto físico que tú ves aquí viene a raíz del sacrificio que nosotros los profesores de las distintas universidades federales hemos hecho en los colegios y este es el fruto que estamos viendo entonces me llamó la atención y cuando llegué lo primero que hice empecé a hacer discusión en colegio Pedro una una pregunta de 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 la divulgación tú como director de de investigación en la universidad del Bío Bío cuál es la importancia que tiene la divulgación en la zona sur del país es importante obviamente ojo que yo asumí la dirección hace tres meses así es que prácticamente asumí en etapa COVID así es que vamos a hablar del COVID un rato más pero tú sabes nuestro grupo en los tiempos que investigaba nuestro grupo de investigación en cosmología y gravitación siempre hemos intentado una vez al año al menos hacer alguna actividad de divulgación de la ciencia de acercar lo que uno hace que a veces puede ser tan teórico y entre comillas inútil a la gente que vea que efectivamente es interesante y es útil ya sea una cosa más general incluso hasta en términos de puntos prácticos pero efectivamente la divulgación como mencionaba es una de las piezas de un rompecabezas más grande que muchas cosas tienen que contribuir para que la gente tenga un mejor apreciación de la ciencia estaba buscando no logré encontrar pero hace un tiempo atrás Conesis hizo una encuesta a nivel nacional respecto a cuál es la apreciación que tenían los chilenos sobre la ciencia y me acuerdo que los resultados no eran muy buenos y de alguna forma es un tirón de orejas para los que hacemos ciencia hay que acercar la ciencia a la gente para que sepan lo que los científicos hacen y de esa manera la puedan valorar tú hablabas por ejemplo del incendio de la biblioteca de Alejandría y claro en parte ocurrió pero también tiene que ver con el hecho de que la gente no sabía lo que pasaba ahí que ya lo están haciendo dentro de estos muros si la gente no sabe lo que se está haciendo es fácil que puedan destruir algo porque no lo sienten de ellos y por otro lado también la divulgación afecta a la gente que va a poder eventualmente dedicarse a la ciencia porque ve un camino posible que puede seguir entonces si llega alguien un chileno o alguien que está trabajando en Chile que hace ciencia y dice yo también podría hacer lo mismo y tal vez en ese punto puede ser vital porque mencionaba por ahí Elizabeth las brechas de género porque uno ve que efectivamente en la mayoría de las disciplinas hay una diferencia y eso evidentemente es como correr con un pie atado es como que no se puede avanzar bien si te falta no estás te falta como dicen pelear con una mano atada atrás estamos perdiendo oportunidades problemas que se podrían resolver y porque estamos dejando gente que no está jugando en física por lo menos hay un dato que es curioso que si en el año 95 fue uno de datos que levantó hace un tiempo atrás la ex presidenta de la Sochís y la Fabiola Arevalo el porcentaje de científicas que se dedicaran a la física en el año 95 comparado con el total de físicos era alrededor de 13% en el 2018 sigue siendo 13% por supuesto que el total aumentó el total general de gente que se dedica a la física pero el porcentaje no varió entonces evidentemente ahí hay que encargarle hay que trabajar en eso yo creo que si bien no es la solución pero uno de los puntos ahí es la difusión y que se logre llegar de la mejor manera a los colegios sobre todo y que vean que es una opción válida tanto para hombres como para mujeres ese es un tema que vamos a tratar dentro de estos ciclos de conversación dentro de la facultad que tiene que ver con la participación de la mujer dentro del mundo de la ciencia en general y la diversidad en general porque entre más diverso sea la gente que ataca un problema es más fácil que lo podamos resolver exactamente exactamente Jelín la difusión yo recuerdo haber hecho un congreso el año pasado y gasté mucha energía haciendo el congreso o sea todos los que organizamos congresos digamos sabemos la cantidad de energía que uno gasta en la difusión sin embargo uno lo aprende eso desde chiquitito porque uno también fue a estos congresos cuando era chiquitito y es un gran sacrificio que uno tiene que hacer para organizar estos congresos y motivar de alguna manera a los estudiantes a los estudiantes que están recién partiendo de la ciencia yo recuerdo haber obligado a mis alumnos a haber ido al congreso el año pasado este porque era parte como de la dinámica digamos eso hace muy bien ¿no? eso hace muy bien entonces quería preguntarte Jelín ¿cuál es? ¿qué opinas tú sobre la difusión hacia los estudiantes digamos que recién se están formando como científicos en la participación de estos eventos porque a veces el estudiante como que como es medio requisiente a asistir a estos congresos digamos que la única finalidad es para ellos digamos así lo veo yo desde mi punto de vista personal ¿no? bueno en mi caso particular yo bueno cuando estaba en la enseñanza básica yo no existía mucho una orientación vocacional lo que había era algo como que uno podía ir a círculos de interés le llamaba entonces yo recuerdo que yo tomé un círculo de interés de enfermería o sea yo antes de pensar en ser matemático yo pensaba ser enfermero y después de eso pensé ser geólogo eso significa que yo decidí que iba a estudiar matemática a los 18 años por tanto eso es porque a pesar de que hay una buena orientación vocacional en mi país de origen como que yo no encontraba que alguien me presentara bien como la ciencia o que despertara mi interés o sea mi interés despertó en el estudiar día a día y tener profesores que hacían divulgación de la ciencia y yo tengo que ser honesto yo antes de venir a esta charla que es la primera vez que participo en este tipo de foros yo estuve viendo todos los videos de masa que es un genio en la divulgación de la ciencia en Chile con esas personas que son capaces de hacer algo complicado y explicarlo en palabras simples que vayan al aula que te motiven sí o sea yo no sería capaz de motivar a mis estudiantes de tal manera entonces yo creo que hay que ver quién es el que organiza los eventos o sea hay que ver quiénes son los charlistas entonces si tú llegas a llenar el espacio de esa manera personas que llenan un estadio o sea hay contados con los dedos en Chile personas que llenan un anfiteatro de personas interesadas en ciertos temas que sea además científicos es complicado y es súper importante es súper relevante que los que se están formando ahora participen de estas instancias yo no puedo decir más nada yo tengo muy poca experiencia en Chile ocho años apenas de investigación no es suficiente como para tener una idea completa de de cómo incidir en los estudiantes que estén más motivados ok ok eso ya gracias Gelli me están diciendo me están diciendo aquí que deberían existir talleres científicos en los colegios digamos de Chile para fomentar digamos esta la importancia que tiene la difusión y la divulgación claro en nuestros futuros científicos yo no sé una pregunta a todos tal vez bueno dime yo no sé cuántos de los que ahora nos dedicamos a temas de ciencia a ciencia digamos que son más o menos de la edad más o menos similar a nuestra somos porque vimos cosmos cuando éramos chicos ¿cómo? muchos de nosotros que son tenemos cuarenta y tanto digamos de treinta llegamos a la ciencia porque vimos cosmos en los años ochenta como de Kyle Sagan fue algo que marcó mucha gente yo viví y cambié a la ciencia de enfermería porque cuando yo estaba en sexto grado con once años yo recibí un bullying enorme porque en los años ochenta y tanto los hombres no estudiábamos enfermería entonces por esta presión social yo ahora no soy el enfermero que es mi hermano que es dos años menor que yo por ejemplo entonces nosotros sufrimos o sea la persona que empieza a destacar en ciencia también sufre cierto tipo de bullying en la escuela es una realidad o sea entonces no sé ¿qué quieren hablar de eso? bien oye nos queda nos queda mucho tiempo vamos a hacer la última ronda de preguntas que tiene en relación a cómo nos afecta digamos la la pandemia en estos tiempos actuales a los científicos y cuál es la visión que tenemos de la ciencia en Chile el futuro no Ramón usted está haciendo trampa es una pregunta para otro conversador ¿cómo nos va a afectar cómo nos afecta digamos la pandemia a los científicos ahora cómo nos está afectando no quiere decir los experimentales porque los experimentales digamos es realmente complicado el tema de los experimentales que tiene que estar ahí los experimentos pero uno tiene que estar en la casa y para los teóricos es relativamente más sencillo ¿no? ¿cómo nos afecta digamos esta pandemia digamos ahora y cuál es la visión que vamos a tener con respecto a la ciencia futuro digamos esa es como la pregunta bueno yo podría decir algunas unas cuestiones yo creo que cambia la disciplina va cambiando cambia el ritmo de trabajo y lo interesante es cómo uno se puede adaptar yo diría que que a mí ha sido agradable trabajar en la casa me voy a lugares que me guste el sol me gusta a mi lado de mi casa y trabajo y la verdad que que he aprendido a adaptarme yo creo que eso es un constante desafío de de adaptarse y aprender a aprender a trabajar en forma distinta yo también una vez te escuché a ti Ramón en una reunión que estábamos en que las las condiciones cambiaron las condiciones de equilibrio cambiaron y buscar otras condiciones de equilibrio yo creo que me gusta entender el trabajo con los modelos matemáticos y es verdad que creo que he sentido que un momento de adaptación también aprendí que había que tenía una buena silla en particular yo me por la forma de que tengo de trabajar y me corté el tendón del hombro por una cuestión de malas posiciones de trabajar de postura así que después me leí todas las cuestiones que decían cómo uno tiene que estar sentado en el computador y todas esas cuestiones de consejos que te van diciendo pero siento que yo ahora trato de ver las cuestiones con vaso medio lleno también de ver de forma positiva cómo se puede sacar provecho una situación en cuando uno puede trabajar así cuando hay un sueldo cuando hay un trabajo cuando aún sigo siendo a pesar de tanto dolor que todavía tiene en nuestro país de tanta desigualdad social que tiene nuestro país nuestros propios estudiantes que ni siquiera se han podido conectar tecista o nuestro estudiante en clase a pesar de ello tener un espacio de de ser feliz trabajando lo veo notable lo veo un privilegio eso ok gracias bueno la ciencia se ve de alguna manera mervada frente a estas pandemias como comentaba recién los experimentales es complicado porque los científicos que tienen que dar indicores y presentar los objetivos logrados en proyectos a nivel experimental y no están las condiciones no es menor digamos Jan cuál es tu cuál es tu visión con respecto a la pandemia y la visión que tenemos sobre la ciencia a futuro digamos con estas con esta digamos incertidumbre digamos para la ciencia experimental y teórica digamos es una oportunidad yo creo que es una oportunidad en varios niveles por ejemplo nos muestra un poco que es peligroso enfocarse en áreas prioritarias de investigación quien hubiese pensado hace medio año un año atrás que virología epidemiología es algo muy importante para nosotros en Chile para estudiar todos hubiesen dicho que nos interesa eso nos interesa a otras áreas donde hay más dinero más importancia y entonces como el mundo cambia mucho más rápido que nosotros podemos adivinar entonces yo creo que es muy peligroso enfocarse en áreas prioritarias aunque hay aumentos para ello yo creo que eso esa pandemia nos muestra que hay hay muchos más hay muchos argumentos también contra contra ello después también creo que la manera de hacer ciencia también puede cambiar un poco no radicalmente pero hay detalles que van a cambiar seguramente los congresos científicos se habla bastante que todos han tenido que ser postergados otros sí se han hecho pero de manera virtual y yo creo que es una buena oportunidad también de encontrar nuevos modelos de hacer congresos y también nuevos modelos de hacer ciencia claro que es muy difícil para una ciencia experimental como la química se ve ahora en los últimos meses no hemos podido avanzar con nuestros proyectos pero mientras dura solamente algunos meses o hasta un año tal vez bueno lo vamos a notar probablemente en una baja en publicaciones pero eso nos pasa a todos así que si bien es algo negativo pero hay que verlo en perspectiva no me preocupa tanto pero yo creo que hay que ver más bien las oportunidades a nivel político como decía pero también a nivel de cómo hacer la ciencia y cómo nos hace ver tal vez de una manera de un ángulo nuevo nuestro qué hacer ok gracias ya bueno es complicado el tema de 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 la pandemia ¿no? tanto muerto tanta persona que fallece el mundo no se pone de acuerdo las vacunas no están ahora recién están los gobiernos poniendo los dineros Pedro la la ¿qué tanto va a disminuir la aceleración de la ciencia a la pandemia? ¿tú tienes alguna idea de en relación a a la desaceleración va a presentar la investigación producto de estos virus que andan dando vueltas digamos dentro de la de la humanidad digamos van a van a generar alguna desaceleración en la investigación ¿cuál es tu opinión? ¿y cuál es la visión que tienes de la gente al futuro digamos? una pregunta fácil una pregunta porque está yo creo el próximo año pero pero claro el como alguien mencionó acá depende del área a ver físicos teóricos mi señora me decía tu vida no ha cambiado mucho te encierras en tu escritorio pero claro la gente que te hace cosas experimentales o que tiene que ver con digamos que tiene que asistir un laboratorio eso es delicado hay que se hay que se para los alumnos de posgrado los tesistas que tienen su tesis parada un año es todo un tema difícil de evaluar evidentemente abre también oportunidades porque todo problema es que hay algún tipo de oportunidad y uno se da cuenta como mencionaba Jan o sea que quien haya pensado que una área prioritaria podría ser este tipo de cosas entonces está todo un poco mezclado yo no sé exactamente cuánto va a detener yo creo que hay ciertas áreas que posiblemente no se den tan afectadas y además descubrimos que podemos tener reuniones por Zoom sin tener que estar viajando y algunas cosas que uno pensaba que no eran prácticas realmente son bastante más prácticas de lo que uno se imaginaba pero hay toda una área de cosas que están detenidas y ahí no sé y los problemas no es solo que se detengan sino que no puede volver a comenzar de un día para otro no puedo dejar de pasar porque estaba hablando de divulgación me acordé de unos facsibles aquí tengo una copia a veces se encuentran en la librería y en la calle los venden que son unos facsibles de divulgación de la ciencia que en los años 80 me parece el consejo de rectores de la universidad chilena sacó de diferentes temas y son digamos aquí tengo uno que es sobre el sol pero hay de diferentes temas tratados por científicos que trabajaban en Chile y lo bueno es que como decía Seigan de la divulgación de la ciencia no subestiman al lector no subestiman a la persona a la cual está llegando se pueden leer digamos son entretenidos pero no un cuento va a lo que tienen que decir es recordando temas y respecto a la pandemia el próximo año vamos a salir yo creo que algunas áreas van a no van a tener gran cambio pero otras que sí se va a notar el próximo año o el siguiente ok gracias gracias Pedro me acordé del hay un pacto de la ONU del 1966 que dice que toda persona tiene derecho a participar en los progresos científicos todas las personas tienen derecho a participar en estos progresos científicos y en los beneficios que de él resulten Genly ¿cómo te ha afectado el COVID-19 en el ámbito de tu investigación en matemáticas y quería también señalar que en el caso particular mío uno tiene que tener una cierta armonía en el cerebro para trabajar yo soy teórico y reconozco que a veces esa armonía no está porque hay un bombardeo de información del COVID-19 entonces es como complicado digamos ¿cómo te ha afectado Genly el estar en casa con los niños tener tu espacio tener tus condiciones para realizar la investigación tener una armonía cerebral para para solucionar problemas que nos puedes contar con respecto a eso bueno yo vengo a decir que este virus el COVID-19 nos vino a traer una lección de humildad de que un bichito tan chico puede detener la economía puede detener la ciencia puede detener todo en mi caso particular yo tuve digamos un poco tengo el beneficio de que la investigación que yo hago es teórica entonces en un principio los primeros cuatro meses yo estaba separado de mi familia que habían quedado en Santiago entonces en ese espacio empezar a dar clases online me vino a sacar de la crisis que yo tenía porque estaba solo todas las noticias eran negativas y demás entonces eso como que me sacó tuve que aprender a enseñar online que fue un gran desafío porque yo nunca yo siempre había dado clases en el formato presencial entonces lo veo como oportunidad porque he aprendido a hacer cosas nuevas he logrado lograr bien los engranajes con mis grupos de trabajo que finalmente he duplicado mi producción histórica mejor producción del año o sea la he duplicado porque todos estamos en casa todos estamos ocupando la mente y una manera de enajenarse un poco es haciendo la investigación teórica que hacemos nosotros los físicos teóricos entonces pero es muy difícil para los que tienen laboratorio ahora mismo modelar el virus hacer estos artefactos escudos faciales o sea ha habido universidades que han tenido que reinventarse unidades dedicadas a hacer escudos faciales que tienen una implicación directa en la campaña de combatir la enfermedad entonces cosas que antes no se nos hubiera ocurrido o sea usar unas impresoras 3D para hacer la parte plástica de un escudo facial eso y ahora lo que es la ciencia la epidemiología los modelos matemáticos de pandemias de enfermedades ahora están en su punto y ahora el estado empieza a pensar de que fue un error no haber invertido en ciencia en ese tipo de ciencia dos años atrás entonces Chile está pasando un tema complicado para resumir partimos de una crisis social continuamos con un tema de virus pandemia recesión de la economía otros intereses ahora de los políticos que no son necesariamente la inversión en ciencia todos andamos con miedo en la casa todos estamos con miedo en la casa y por razón hay muchas personas que mueren entonces también que te llegue la noticia de que un estudiante de tu grupo fallece por un accidente pero se complica con COVID-19 es complicado en mi caso el pendículo también pasó en mi paralelo murió un niño que tuvo un accidente pero estaba digamos más o menos estable y lo agarró el COVID-19 y se lo llevó 19 años entonces nos ha dado una tremenda lección de humildad la pandemia y la cosa está en que nosotros podamos apoyarnos tener asistencia psicológica porque a veces uno se descuida un poco pero es necesario y las instituciones aportan eso hay instituciones que ahora se han dado cuenta de la magnitud del problema y te dan asistencia y seguimiento psicológico todas las universidades sus redes están ampliándose hay sinergias que no habían antes se han creado grupos multidisciplinarios que antes estaban con medios divorciados medios separados y ahora han emergido grandes grupos multidisciplinarios entonces eso de ahí tenemos que aprender y ojalá y todas las cosas que hemos aprendido podamos aplicarlas en la práctica congresos online no hay necesidad de viajar clases online incluso ok ok gracias gracias bueno les quería pedir disculpas porque el tiempo se nos ha ido volando ya llevamos le había dicho yo en principio 90 minutos pero ya llevamos más de 100 minutos me quedaron varios temas aquí en la mesa digamos que me gustaría haberlos tocado pero no se puede por el tiempo podemos estar aquí un montón de horas digamos discutiendo con respecto a la ciencia partimos con proyectos personales incentivas personales y después nos fuimos moviendo a través de la dinámica de la ciencia me faltaron preguntas interesantes con respecto al futuro al pasado nos las puede dejar si fuéramos al pasado qué científico podríamos digamos conversar en cada una de las distintas especialidades el futuro qué podríamos hacer en el futuro retos etcétera etcétera una montonera de preguntas que me quedaron fuera por el tiempo les quería agradecer enormemente la participación de ustedes la paciencia pero como se pudieron dar cuenta es una conversación sobre la ciencia sobre la parte humana sobre las personas cómo incentivar a la gente a que se transforme en científico y espero que la gente que estuvo aquí en este foro o en este conversatorio también se preguntara las preguntas y contestara sus preguntas internamente de los temas que se trataron les quería dar las gracias enormemente y les pido un montón de disculpas por el tiempo que les he tomado muchas gracias